Falta un mes para la elección y así va. Exactamente en un mes, el próximo 2 de junio, se realizará en todo el país la madre de todas las elecciones. En Aguascalientes, la ventaja para los candidatos del PAN PRI PRD se consolida. A nivel nacional, es donde hay sorpresas. En el caso de la capital del estado, de acuerdo a la más reciente medición de la empresa especializada Massive Color, Leo Montañez mantiene una muy holgada ventaja, con 51.2% en intención de voto a su favor, 20 puntos por encima de su contrincante de cuarta transformación, que no supera el 31.2%. Para el Senado, Toño Martín del Campo y La Chuya tienen 46.2% de preferencias, a 10 puntos de los abanderados de Morena, quienes andan más ocupados, festejando que su mesías ya se robó todo el ahorro de los jubilados. Pero la encuesta, que no deja dormir a Andrés Manuel, y a la caterva de delincuentes que se hacen llamar 4T, es la dada a conocer ayer, donde Xochitl Galvez, con 38.9% de intención de voto, no solo empató ya a nivel nacional a Claudia Sheinbaum, sino que la supera con dos décimas porcentuales. Según el mismo estudio, las cifras se cerraron aceleradamente de esta forma, a partir del debate presidencial del domingo anterior, y ya solo falta un mes para la elección.